Aristóbulo del Valle Aristóbulo del Valle casi caseros, muy cerquita de Puente Saavedra, está ubicada esta edificación con características particulares. Todo remonta a una vieja estación de tren. Bueno, sí, era la primera estación, luego del retiro del ferrocarril Belgrano, nos referimos a la vieja estación Aristóbulo del Valle. Allá en los principios del 1900, cuando Vicente López y Florida eran granja, huerta y campo, aquí en este lugar llegaban los carros con la leche, con los granos, con el alimento para cargarlos en el tren y poder llevarlos, tanto para la ciudad de Buenos Aires como para el interior del país. Una historia muy poco conocida que les contamos de esta manera. Acá el edificio Bordeaux que tenemos acá al lado, que ahora son unas casas, fue la antigua estación, la primera estación Aristóbulo del Valle a principios del siglo 1900, a principios de los años 1900, que fue la primera estación. Acá llegaba el carruaje, en la actual plaza, se llevaba el carruaje en ese momento, el hecho de eso, y se distribuía. Y acá, atrás de la estación esta, al abordo, había como un puentecito que se bajaba al andén que se encuentra acá atrás. El tren este viene del norte y se fue construyendo hacia Retiro. Entonces la estación era distinta, tenía apenas un alerito que tapaba, algunos asientos nomás, y eso es lo que les decía, un puentecito y bajaba nomás. Siempre todo abajo, y lo que es nuevo es toda la parte nueva que cuando uno llega a la estación Aristóbulo del Valle es todo techado, más oscuro, que llega hasta una gran extensión, hasta la parte del río, toda esa parte. Se lo fueron a darnos algunos empleados del ferrocarril cuando no queda, digamos, como no es más estación. Fueron desusos. Fueron desusos, se la fueron a darnos algunos empleados que estaban por la zona o que trabajaban en el ferrocarril. Eso es así, así es la historia, ¿no? Esta es la casa del jefe de estación. Cuando esa es la antigua estación, esta es la casa que le designaban el ferrocarril, le designaba al jefe de estación. Entonces se venía acá, vivía con la familia, entonces se encargaba de todo lo que correspondía al ferrocarril y a todo lo que es el tema ese, no de trenes. Se ve todo escampado. En algunas de esas fotos antiguas se ve escampado y solo la estación y algunos carruajes. No existía, lógicamente, la plaza, sino solo la curva, digamos, que genera esta plaza ahora.